Hola hermosas, ¿cómo están? Después se encuentran súper bien. El día de hoy les voy a platicar de estas compras que me tienen de verdad fastidiada. Son estos productos de los cuales ya tenía muchas ganas de probar, los adquirí y resultaron un desastre total. Y bueno, antes de iniciar, como siempre les recuerdo, tengo redes sociales, ya saben, mi usuario en todas ellas es Pildaxi, se los voy a dejar por aquí. Espero, por favor, puedan seguirme en ellas. Y bueno, niñas, recuerden que todo lo que yo les vengo a platicar es sobre mi experiencia de uso, perdón, lo que a mí me encantó, lo que yo detesté, pero no con esto quiere decir que a todas las va a ir igual, cada una es un mundo, yo solamente les vengo a platicar qué pasa conmigo. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Bueno niñas, pues vamos a empezar y lo primero que les voy a mostrar son estos productos que salieron pésimos en cuanto a mi gusto y en cuanto a mi uso, y son productos para las uñas. Y primero les voy a hablar de esto que se supone es un líquido para acelerar el proceso de secado de un esmalte normal. Y estoy hablando de esta cosita que es de la marca Essence y se llama Nail Art Express Dry Drops. Bueno, se supone que esto es tal cual así un goterito, te esmaltas tu uña con el tono que tú quieras, le aplicas unas gotillas ahí y este producto, este líquido va a acelerar el proceso de secado. La verdad es que el producto no se siente que sea, o sea que tenga un aroma como a algún químico, no huele absolutamente a nada, pero así como no huele a nada, no hace absolutamente nada por tus uñas, se tarda exactamente lo mismo en secar un barniz con o sin este producto. No es un producto costoso, les digo es de la marca Essence, este producto ya lo compré en Walmart creo que tiene un costo de $119 pesos, no es costoso pero son $119 pesos tirado a la basura y no me funcionó para nada, entonces esto pues se va al cajón del olvido, no tiene ningún uso en específico. Ok, ahora sí vamos a hablar de esmaltes de uñas para secado en lámbara, que son los productos que yo con mayor frecuencia son los que utilizo en mis uñas, y bueno. Chicas, cuando hago este video de compras desastrosas y menciono una marca en específico de un producto, estoy hablando de ese producto en específico. Quiero aclarar que cuando hablo, por ejemplo en este caso que fue de Essence, no quiero decir que todo lo de Essence sea mal, porque esto es general para todas las marcas, hay cosas buenas, hay cosas más o menos, hay cosas fatales, entonces de lo que vengo a platicar es en específico de ese producto. Por ejemplo, del producto que les voy a enseñar en este momento, la mayoría de esas cosas me encantan, pero este producto en específico no me fue nada bien. Y estoy hablando de la base, que se debe poner al inicio cuando haces un esmalte de 21 días de 3 pasos. Y estoy hablando de la marca Amor O's. Cuando yo la vi, esta lo compré en la tienda de Cosmeru World allá del centro, en la que está en Calle del Carmen, número 23, me costó 65 pesos. No estoy diciendo que es un producto caro, al contrario, es un producto muy accesible, muy asequible, es un producto barato, sí, pero no funciona. Así que qué importa que sea un producto barato. Cuando yo vi que esto existía, porque yo lo tomé pensando que era un tono negro, dije, perfecto, ya tengo un tono negro. Ya cuando leí, me di cuenta que era la base. Entonces, aquí lo que sucede es que esto se craquela. Pones el producto, aplicas la base, y cuando ya le estás metiendo a la lámpara, ya está todo craquelado. No funciona. Lo que intento es primero esmaltar una sola uña, y lo meto inmediatamente en la lámpara, pero aún así se craquela, quedan como espacios, como huecos. Eso, se craquela, tal cual. Entonces, esto no es un buen producto, porque no te da tiempo de meter, o sea, es demasiado rápido el proceso que tarda en craquelarse, y no te terminas de esmaltar estas cuatro uñas para meterlas a la lámpara cuando ya está todo craquelado. Hablo en específico de este. Este también se va al olvido. Y bueno, niñas, en mi último video de compra, no sé si recuerden, por ahí les presenté unos barnices que compré, que eran para secado en lámpara, pero solamente es de un solo paso, de la marca Andromeda. Me había comprado un rojo, un dorado como con brillantina o escarcha, y este tono que es como azul, algunos lo ven turquesa, y bueno, este fue el primer tono que utilicé. Me apliqué este tono por encima. Estas son mis uñas, algunas me preguntan. Estas son mis uñas, solamente que les voy a poner casi siempre una capa de acrílico, porque son súper delgaditas y se me rompen. Entonces, casi siempre mis uñas tienen una capa de acrílico. Bueno, el punto es, este fue el primer esmalte que compré. Y hasta el momento, bueno, me las esmalté hasta el segundo día perfecto. Es un tono que se nota aquí espeso, pero ese no es el problema. La mayoría de los esmaltes de secado en lámpara tienen que, o deben tener esta consistencia, porque es mejor, tiene un color más sólido y más pigmentado, y te hace trabajar menos, porque con una o dos capas cubres perfectamente bien. Pero bueno, primero les voy a decir cuál es la marca. Como les digo, es Andromeda Fashion Color Nail, y estoy hablando en específico de este tono, porque el tono rojo y el tono dorado me encantaron. Pero este tono azul me duró pie en cuatro días, y ya el quinto ya se me empezaban a descalapelar las uñas de los laterales, y yo tengo sumo cuidado en no tocar la zona de cutícula, porque eso hace que se te alce el esmalte. Este es un esmalte de un solo paso, lo aplicas, lo metes a lámpara, y listo, no hay mayor ciencia. Me encanta el tono, es un tono que a muchas de mis amigas les encantó. A ustedes mismas, cuando me veían en los videos, me preguntaban mucho qué tono era. Es el número 24. No me gustó porque se alza súper rápido, pero hablo en específico de ese tono. No lo voy a tirar, porque me encanta el tono, pues no es mucho el proceso que te tardas en aplicarlo, pero pues sí quedé desencantada porque el tono es precioso, la durabilidad no es tan buena. Y bueno, ahora sí vamos con productos de maquillaje. El primero que les voy a enseñar es este, que es un producto de la marca Milani. Es un iluminador, aquí dice Illuminating Face Powder. Es el tono 02 Hermosa Rose. Este producto yo lo conseguí con una amiga que fue a Estados Unidos y se lo encargué porque yo lo veía en la página oficial de Milani y decía, es una cosa hermosa. Este producto tiene 10 gramos, el empaque es bonito, como todo lo de Milani. A mí me encantan la presentación y la calidad que tienen los productos de Milani, pero en específico con este, con este producto me fue fatal. Les voy a explicar por qué. ¿Tú qué esperas de un iluminador cuando lo compras? Pues que eso, ilumine, ¿verdad? Esto jamás iluminó. Con otros iluminadores me he llevado los chascos, que la primera capita, por ejemplo con el de MAC, es súper linda, ilumina perfecto. Y una vez que se va la primera capa, ya, se acabó. Pero esto ni siquiera en la primera capa tenía iluminación. Vean esto. ¿Ustedes acaso ven que está iluminado de alguna manera? Esto ni siquiera lo puedes utilizar de sombra porque no tiene un tono, o a lo mejor porque se asemeja demasiado a mi tono de piel y se pierde completamente. Tiene como un relieve de rosas, está bonito, pero no hace absolutamente nada, ni para bien, ni para mal. Sabemos que Milani en Estados Unidos es una marca de baja gama. Acá en México la considero de media gama, no es tan barato ni tampoco tan caro, pero esta cosa no ilumina un iluminador más que se va al cajón de olvido, que se va definitivamente de mi colección, porque ni para bien ni para mal no me aporta absolutamente nada. Y me da coraje porque era un producto por el cual pagué para que me lo trajeran de allá y ni al caso, porque aquí en ese momento no se conseguía. Pero bueno. Y bueno, ahora vamos con una marca a la cual yo le tengo cierto aprecio porque la mayoría de las cosas que he comprado y que la marca me ha regalado, me han funcionado por completo. Amo y estoy hablando de NYX. Y hoy en Especico les vengo a platicar de su corrector, pero no el corrector HD, porque ustedes saben ese es mi corrector favorito de todos los tiempos. Estoy hablando de este corrector que se supone que es de alta cobertura. Es el Gotcha Cover y este es el tono 5.5. ¿Cuál es el punto? Para empezar es un tono que para mí no me funciona. A mí me gustan los correctores más claros para iluminar esta parte. Este corrector tiene exactamente el mismo tono de mi piel, entonces yo dije, bueno, no tengo corrector, pero lo puedo utilizar como base de maquillaje. Pero es que no. Es un corrector sumamente grasoso, o sea, grasoso a más no poder. Ahí está. ¿Ya vieron? Súper, súper graso. Este corrector lo quise utilizar como base de maquillaje para no poner una base de maquillaje. En estos días de mucho calor, que yo sentía que no soportaba una base de maquillaje porque la piel transpira y la sientes pesada. Dije, bueno, voy a utilizar este corrector, al fin es de mi tono. Nada más tapo la zona esta de las pequitas y listo. Pero es una cosa intrabajable, es una cosa grasienta, que ni con la esponja, que ni con los dedos, que ni con la silice sponge, que ni siquiera con una brocha, que ni siquiera con una brocha oval. No hay poder humano que esto lo pueda difuminar ni adherir a la piel de la mejor manera porque simplemente, ahí se ve, es súper, súper, súper grasoso. Si no funciona como base de maquillaje, mucho menos va a funcionar como corrector porque a mí en esta zona sí es un corrector bastante graso, se me acumula y se me hacen unas gritas horribles y se empiezan a notar arrugas que no tienes. Tache total para este corrector. Y bueno, niñas, hace tiempo, no sé en cuántos videos de compras también les había enseñado dos productos, o bueno, varios productos que conseguí de la marca Natura y conseguí por ahí estas bases de maquillaje. Una era matificante, que es esta y otra con un ligero estello de glow. La otra ya la regalé porque me fue exactamente lo mismo, solamente que la otra más grasosa. Estoy hablando de esta, que es de la línea 1, Matific. Es una base líquida matificante con factor de protección solar del 15. Contiene 30 mililitros y como les digo, es de la marca Natura. El tono que yo escogí es el medio 06. Como saben, esto es un producto de catálogo y esta es la pelea que yo tengo con los productos de catálogo. No quiero decir que todos sean malos, siento que a mí me causan cierta ansiedad y descontento porque el producto que me llega casi siempre es súper diferente a lo que yo estoy viendo en el catálogo. Pero bueno, esto lo compré por recomendación. Por ahí vi unos videos que decían que era genial, que matificaba y dije, perfecto, lo voy a comprar. No recuerdo el precio, pero seguramente esto no excede los 250 pesos. Como les digo, compré dos, el otro ya lo regalé. Y bueno, este lo dejé aquí conmigo para mostrarles. Y producto desastroso totalmente. ¿Por qué? Para empezar, el tono oxida de una manera horrible. Oxida en naranja muy, muy feo. Este es el tono. Es una base líquida, pero aparte... O sea, yo no sé por qué dicen que es matificante. ¿Ustedes ven que esto vaya a secar en algún momento? ¿Ustedes ven que esto es mate? No, ahí se ve el brillo cañón. Es un tono que creo en este momento pues se asemeja mucho a mi tono de piel. Esperen. Vamos a dejar que pase un momentito para que ustedes vean cómo es que esto se oxida. Aquí como que se activa un color grisáceo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ahí está. Es cuestión como de trabajarlo. Yo me di cuenta... O sea, huele... No huele mal. Yo me di cuenta que este color grisáceo se activaba en el momento en que yo frotaba la base de maquillaje contra mi rostro con la esponja o con la brocha. Como que el movimiento, no sé si activa ciertas partículas que hacen que el tono se vea grisáceo totalmente. Vean. Vean. O sea, ahí es un tono gris, totalmente gris. Después de este tono grisáceo, en una hora esto se vuelve súper naranja. Pero naranja, naranja, naranja. Se parece que estás como si hubiera sido una cama de bronceado así. Un tono feo. No se me hace... No es una textura bonita. No es una textura mate. Bueno, ahí se ve levemente como que así matificó, pero no está del todo matificado. Es un color feo. La cobertura para nada es buena cobertura. No recuerdo aquí, no lo dice, pero seguramente en el catálogo decía de media a alta porque si hubiera sido de baja cobertura no lo hubiera comprado. Ustedes saben, a mí me gustan las bases de coberturas altas. Esto de alta cobertura o de media cobertura no tiene absolutamente nada. No me tapa absolutamente ninguna peca. Las acentúa más. Se ven más grisáceas con esta base de maquillaje. Me fue fatal. Y esto es solo de mi experiencia, porque mi mamá la tiene y a ella no le va tan mal como a mí. No le va del todo bien, pero no se le hace tan fea como a mí. Por lo menos a mi mamá no se le oxida en ese naranja tan feo. No sé si tenga que ver con el tono, porque mi mamá es mucho más clara que yo, pero no. Esto... Fiasco total. Y bueno niñas, ya por último este otro producto que alguna vez subí un post en mi Instagram. Es un producto de Super y muchas me decían que la probara para que yo les vine a hacer una reseña porque habían escuchado cosas buenas de ella. Y lamentablemente a mí no me fue tan bien. También estoy hablando de esta base de maquillaje que es la Super Natural de Maybelline. El tono que yo tomé es el 235 Pure Beige. Esta se supone que es una base para piel de normal a mixta. Dice que da un efecto natural para una piel normal y mixta. Aquí cuando dice que da un efecto natural, jamás en la vida esto habla de una cobertura baja. Aquí solamente dice que da el efecto de piel natural. Jamás dice que es de cobertura baja. Dice que da un acabado mate y natural, que desvanece los poros y controla el brillo, iguala el tono y se ajusta a tu tipo de piel, que hidrata y suaviza la textura de la piel. ¿Cuál es mi experiencia? No tiene absolutamente nada, 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 nada de cobertura. Esto no debería de ser una base de maquillaje, porque si no tiene nada de cobertura, entonces yo la llamaría una BB Cream o una CC Cream. Y tengo BB Creams y CC Creams que tienen mucho más cobertura que esto. Yo sé que muchas me van a decir, pero es que es obvio, porque si dice que es una base super natural, quiere decir que te va a dar una cobertura baja. Aquí no habla de coberturas. Aquí solamente dice que el efecto es un efecto natural, jamás toca el tema de cobertura. Pero al ser una base de maquillaje, obviamente es por lo menos media cobertura, por lo menos. Si no, ya no sería una base de maquillaje, sería una BB Cream o una CC Cream. Ese es mi punto de vista. Bueno, ese es un punto que dices, no tiene nada de cobertura, entonces, ¿para qué te pones una base de maquillaje? Mejor solamente utiliza un bloqueador solar y listo. ¿Para qué comprar una base de maquillaje que no tenga cobertura? La base de maquillaje lo que te aporta es emparejar el tono para tener un lienzo planito y ya después tú darle dimensiones con contorro, con iluminación, con rubor. Es un punto que jamás voy a entender de las bases de baja cobertura. Dos, aquí dice que iguala tu tono de piel y que acentúa. Esto jamás iguala tu tono de piel de nada, porque como no tiene cobertura... Ahí está. Ahí está. ¿Se ve que me puse algo? No, ¿verdad? O sea, se ve exactamente igual. Ese es un tema. Dos, esta cosa se me acumulaba horrible. Aquí, en las aletas de la nariz, aquí se me hacían unas rayas espantosas, en esta parte de las ojeras se acumulaba de una manera impresionante. ¿Saben qué fue lo peor de todo? Que esta cosa me sacó muchísimos brotes en esta zona. Muchísimos, muchísimos brotes. He escuchado a niñas que dicen esto les funciona súper bien, que sí les dejo un acabo muy natural y que a ellas les gusta. A mí, de plano, no me gusta. Este es un producto súper barato. Yo lo compré, creo que en un Soriana, un Chalaui, no sé, en algún súper. Y me costó, creo que, 109 pesos a los sumos, 106 pesos, pero aún así, bye. Súper mal producto. No lo recomiendo para alguna chica que le guste un poco de cobertura. Va fatal. Y sobre todo por el tema que me sacó muchos brotes. Bueno, niñas, por mi parte, el día de hoy es todo. Perdón si se me nota molesta cuando les platico de mi mala experiencia de estos productos, de estas compras desastrosas. No lo puedo evitar, eso es obvio. Siempre nos va a pasar, no siempre nos va a ir bien con todos los productos. Pero bueno, esa es mi experiencia. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Amo, amo de verdad leer todos sus comentarios. Ya saben, aquí la caja de información es el lugar preciso para que ustedes me dejen saber qué pienso sobre los videos que les estoy subiendo. Y bueno, por mi parte, como les digo, es todo. Les dejo un beso, un abrazo súper fuerte. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós.